Hay consternación en Bosconia, Cesar, por los asesinatos de Khaled David Rojano Lara, funcionario de la alcaldía de ese municipio, y un menor de 15 años, víctimas de sicarios en motocicleta. En el mismo ataque perpetrado la noche del domingo 6 de febrero, también resultó herido un menor de 10 años con un impacto de bala en la pierna. Según testigos, las víctimas estaban sentadas en una esquina de la invasión 18 de febrero, cuando llegaron dos sujetos en una motocicleta y les dispararon sin mediar palabras. Khaled Rojano recibió dos balazos en el abdomen que le causaron la muerte en el lugar de los sellos, mientras que el adolescente que lo acompañaba fue impactado de tres disparos en el rostro. Alcanzó a ser trasladado a un centro asistencial por habitantes de la zona, pero falleció. El menor de 10 años, herido, estaba cerca del ataque y fue alcanzado por uno de los proyectiles en una pierna, y su estado de salud es estable. Khaled Rojano trabajaba en la alcaldía del municipio de Bosconia, donde desempeñaba labores en el área social y además era el encargado de subir los contratos al sistema de SECOP. La comunidad denuncia la inseguridad y la delincuencia que ha incrementado en el municipio y tiene azotado a toda Bosconia, por lo que exigen al alcalde de Edulfo Villar resultados en materia de orden público. ¡Gracias por ver el video!